Hay una preocupación muy grande entre los trabajadores para poder discutir una situación que se va a agravar con el gobierno de Millet y que hay que prepararse con toda la fuerza para pelear por nuestras reivindicaciones y por lo que vienen. Vienen por el trabajo, vienen por la asistencia social, vienen por entregar este país. ¿Vienen por los planes? Vienen por los planes también. Él dice que no, pero no le queremos nada, porque es alguien que tiene en el fondo una concepción política anti-trabajador, anti-obrero, y acá está lleno de obrero y de trabajador. ¿Qué pasa si le sacan la opinión a toda esta gente? Pero si están ahí no están trabajando. Por supuesto, y acá está lleno de obrero y de trabajador. ¿Qué pasa si le sacan la opinión a toda esta gente? Pero si están ahí no están trabajando. Por supuesto va a pasar lo que inevitablemente pasa cuando un gobierno quiere atacar a los trabajadores, que es vamos a salir a la calle, vamos a defenderlos, vamos a tomar las medidas necesarias, corte de ruta, acampe, vamos a hacer lo que hicimos siempre, con el gobierno de Macri, con el gobierno del peronismo, y ahora con el gobierno supuestamente de este hombre liberal que en realidad es un fascista.